Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico esta vez veremos vamos a tratar acerca del medicamento el diclofenaco sódico para qué sirve cuál es la dosis y cómo se usa este medicamento el diclofenaco es un antiinflamatorio que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos con efecto antirraumático antiinflamatorio analgésico y antipirético se encuentran las presentaciones de comprimidos de 50 y 100 miligramos asimismo se encuentra en la presentación de gel tópico al 1% y como solución inyectable de 75 miligramos en 3 mililitros el diclofenaco está indicado para tratar las siguientes afecciones los los siguientes males la artritis reumatoide espondiloartritis reumatismo extraarticular dolores menstruales en el periodo inflamaciones y tumefacciones postraumáticas la dosis estándar en los adultos por vía oral es de inicialmente 50 miligramos cada 8 a 12 horas y el mantenimiento es de 50 miligramos cada 12 horas en el caso de los niños la dosis es para niños de 1 a 12 años 0.5 a 3 miligramos por kilógramos de peso al día el diclofenaco sódico está contraindicado y se tiene que tomar mucha precaución es en los siguientes casos la hipersensibilidad al fármaco sea al ácido salicílico y a otros antiinflamatorios no esteroideos se tiene que tomar precaución en el caso de las úlceras gastroduodenales pacientes que presenten una disfunción renal moderada o severa pacientes con alteración hepática severa las posibles reacciones adversas que se puede presentar al administrarse este medicamento puede ser el dolor epigástrico puede presentar náuseas vómitos diarrea cefalea erupción cutánea durante la lactancia el diclofenaco pasa la leche materna en pequeñas cantidades por lo cual no deberá administrarse durante la lactancia para poder evitar efectos que no son deseados en el lactante durante el embarazo durante el primer y segundo trimestre de la gestación no debe administrarse a no ser que se considere estrictamente necesario para el paciente bueno muchas gracias por su atención les invito a suscribirse a mi canal de informe farmacéutico para que no se para que no se pierda ningún vídeo al momento que yo suba muchas gracias gracias